El Cañón del Conveima La primera hora de caminata fue amena, sin embargo no habíamos tanqueado nuestras botellas, por lo que nuestra agua era escasa. Teníamos la necesidad de encontrar un río, y fue que encontramos una de las ramas del río del Conveima, en la cual logramos llenar nuestros envases, a las que agregamos bebida isotónica en polvo para reponer los líquidos perdidos en el viaje. De pronto se nos generó un obstáculo, la cuenca del río no nos dejaba pasar en línea recta, así que tuvimos que ascender a los 4.500 metros para poder rodearla. Después de 6 horas no lográbamos distinguir las termas, así que decidimos descender, y fue cuando surgió el llano, que albergaba una casa de campo y sus carpas alrededor, con dos pozas de color rojizo que humeaban entre el verde césped. Lo primero fue armar las carpas, y luego a meterse en las termas. Si no fuera porque teníamos que buscar leña, hubiera pasado más tiempo allí, aunque al día siguiente me abstuve de sumergirme en el azufre. Las noches eran sin nubes, y había un gran cielo estrellado, pero el aire decidió amargarnos la velada, pues ambas noches, lunes y martes, fueron heladas. El miércoles decidimos retornar a Iballé, aunque el grupo se dividió, dos de nuestros compañeros decidieron emprender el rumbo a Salento. Mientras que el resto, tres extranjeros, más el grupo con el cual ascendimos al nevado, tomamos la vía a la ciudad. Surge otro inconveniente, el cansancio y las heridas de nuestros pies aminoraban nuestro paso, por lo que tuvimos que acampar en una finca llamada Las Nieves. El día jueves salimos temprano, a eso de las 9 de la mañana, para llegar a juntas a las 2 de la tarde, y tomar la buceta hacia Iballé. Quiero que este canal se vuelva un medio transmedia, por lo que dejaré en la descripción mi Wix, con un fotorreportaje de esta y otros capítulos con imágenes inéditas de este canal. No olviden suscribirse, darle a like. Yo soy Felipe Borges, y nos vemos en la próxima.